Asegurad el objetivo. Operador solicita a un avión espía. Aseguramos a... Aseguramos bravo. A asegurado. El enemigo ha tomado Charlie. Tenemos ventaja. B asegurado. Aseguramos Charlie. Asegurad el objetivo. Aplicaciones controladas. Atrincheraos y defendedlas. Avión espía hostil situado encima. Perdemos C. Perdemos Alpha. Perdemos Bra... Tenemos perdido A. Agencia hostil abatida. Perdemos Bravo. ¡Ah! Hemos perdido Bravo. Perdemos C. Tomamos B. Perdemos 5-0. ¡Ah! Query. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Bravo asegurado! ¡Perdemos, bravo! ¡El enemigo tiene! ¡Avión espía enemigo en camino! ¡Franco tirador hostil! ¡Avión de contraespionaje enemigo en camino! ¡Branco eliminado! ¡Aseguramos B! ¡Mina de proximidad armada! ¡Lirador! ¡El enemigo detenido de pola! ¡No metode paz! ¡Listo! ¡D mont בה Practan! ¡Franco tirador hostil! ¡Mina de proximidad! ¡Una meta! ¡Vamos, Charlie! Un enemigo menos. 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 Un enemigo menos.